Hola amigos que tal, les saluda Rodrigo Yauyo, les informo estamos realizando un increíble curso un entrenamiento de crianza de pollos donde te enseño todo el ciclo productivo manejo incluso desde la instalación del galpón, la recepción, vacunas, enfermedades, alimentación y todo lo demás, son más de 12 horas en clase conmigo por la plataforma Zoom en la que yo te voy a entrenar a criar pollos, hacer de este proyecto algo rentable mucha gente ya está ganando dinero por los elevados precios del pollo de engorde el próximo puede ser tú, te esperamos estamos agotados, ha sido un día duro, hacer los preparativos y es lo que estamos ya varios días, como que la desinfección del galpón y todos estos detalles cosas que en este momento no se van a tratar, sino netamente de cómo recibir al pollo así que vamos nosotros a explicarles cómo debemos literalmente recibir a nuestro pollito bebé y tenemos que tener primero que nada una fuente de agua y recibirla con azúcar, ok tenemos que recibir al pollito las primeras horas con azúcar son 100 gramos en 20 litros de agua amigos para que el pollo tenga 100 gramos de azúcar en 20 litros de agua es una muy buena opción para recibir al pollito y darle la energía así como que un shock de energía para que el pollo automáticamente vaya y se alimente entonces amigos, recordemos que un pollito que literalmente lo primero que hace es tomar agua automáticamente al ratito ya está comiendo sí, ya pollo que no toma agua también es pollo que no come, por lógica amigos ya entonces estos envases que están aquí son los bebederos bebés que puedan ver ya en los primeros días no se llena la totalidad de este envase, sino la mitad siempre la mitad, porque vamos a estar cambiando constantemente para que no se ensucie tenemos que darle el agua lo más limpio posible así que no podemos llenarle todo esto porque no se va a acabar siempre la mitad ya para facilitar la limpieza y automáticamente para que el pollo tenga agua limpia siempre por lo general tampoco, si es cierto ahorita estamos de noche no podemos dar el lujo de quedarnos dormidos tenemos que estar aquí en constante vigilancia de cualquier fenómeno extraño que vaya a suceder con la criadora de gas por ahí que la temperatura vaya a bajarse si se baja la temperatura va a pasar cosas, cosas feas amigos entonces vamos a explicar esto en la transmisión siempre tenemos que estar ahí con su comida ahorita mismo por ejemplo tenemos acá la comida y esto ya se ha acabado varias veces ya esto que está aquí estos comederos bebés ya se han terminado tenemos que estar ahí echando de nuevo tampoco se echa llenecito no podemos llenar los comederos, estos comederos bebés llenos tenemos que echarlos literalmente poco nada más unos granitos pero tenemos que estarles suministrando siempre a cada rato porque si nosotros le echamos a un montón llenamos esto a la mitad por ejemplo que es un error lo que hacemos es que el pollo se pase encima y que defeque y que ensucie el alimento entonces tenemos que darle de poquito a poquito pero varias veces para que el pollo coma siempre alimento fresco pero siempre tenemos que estar ahí suministrando otro es que podemos estar aventando alimento por ejemplo a la misma al mismo cartón en el cual le estamos recibiendo recordemos que el cartón todavía está muy limpio así que podemos estar ahí que echando así al voleo se llama esto ¿no? los granitos en 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 mi gaja en la que viene la presentación en y el pollo lo están recibiendo lo reciben lo comen lo están recogiendo recordemos que todavía no está sucio el cartón amigos así que podemos estar haciendo lo que importa aquí es que el pollo coma coma el alimento esto sí o sí tenemos que lograr que el pollo llene su buche en las primeras horas ya si es cierto todavía puede haber por aquí pollitos que no quieran comer por eso que este sonido los va a incentivar y otro es que tampoco podemos dejar que el pollo se queden dormidos ¿no? para que ellos automáticamente se despierten y miren otra vez se ponen ahí y activos y de nuevo empiezan a comer tenemos que estar así todos los círculos por ejemplo aquí también que acá se quieren este la temperatura está ok sino que ellos también pues este se estresan ¿no? y así tenemos que estar ahí cosa para que ellos tampoco se junten y de esta manera también logramos que el pollo esté más activo y coma más lo importante aquí es que el pollo coma lo máximo posible tenemos que hacer que el pollito coma y tenemos que estar activos así sea de noche una, dos, tres la tarde, noche por ejemplo tenemos que estar haciendo este tipo de labores ahí haciendo sonido suavecito no asustándolo para que el pollo pues esté y otra cuestión es el gas tenemos que estar ahí con el gas ahí monitoreando que no se vaya a bajar que el balón no se acabe bueno todavía no se puede acabar porque es nuevo pero en caso de mañana por ejemplo tenemos que estar ahí monitoreando que no se vaya a acabar que pasa amigos cuando el gas se termina por ejemplo tienes un descubrio por ahí que se te apagan las creadoras la temperatura ok que está entre 30 y 32 baja de golpe 28, 27, 26, 25, 24, 22 y si más abajo no va a bajar porque estamos aquí en la cámara y es que como es como una cámara aislante nos separa del clima que pueda haber dentro del galpón por ejemplo dentro del galpón ok estamos hablando bien y fuera del galpón que es otro otro clima otra temperatura por ejemplo fuera del galpón puede estar en 12 grados dentro del galpón puede estar en 15, 14 15, 16 grados y aquí sin calentadora puede estar en 20 por ejemplo ya 20, 22 con calentadora pues estamos a 32 ya no es mucho el esfuerzo que hacen las creadoras para mantener la temperatura porque estamos en un ambiente pequeño y además son 3 así que como que se sobran para mantener la temperatura pero por ahí que se apaga que pasa ahí ahí es donde puede ocurrir la mayor mortalidad así es amigos cuando esta cosita que está ahí porque se puede apagar o baja la temperatura los pollitos que están así como están ahorita bien distribuidos porque está ok la temperatura se juntan se aglomeran se quieren poner uno encima de otro cuando pasa eso es que los pollos de abajo los del centro tienen tanta presión y hasta el oxígeno le va a faltar y se van a ahogar entonces es ahí donde tú puedes tener una pérdida de 10, 20, 30, 40, 50 100 pollitos o sea más ahogados ¿por qué? porque la temperatura se bajó o también puede ser que la luz se haya apagado si la luz y la temperatura se apagan se aglomeran un montón y se puede morir es importantísimo es un detalle que hay que tener porque de verdad podemos perder mucha cantidad de pollitos por un descuido como es el manejo de la temperatura y de la luz que es básico este pollito debe pesar en 42 días entre 2 kilos 800 a 3 kilos este va a pesar 3 kilos ya lo diría 3 kilos acá tenemos un pollo para navidad se va pues este es un sur es un tipo que no de la luz Nos vemos en este increíble curso Chau chau